hola hola bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más hoy estaré elaborando un rico sancocho dominicano de tres carnes y estos son los ingredientes 2 libras de pollo un limón y un ají gustoso tres palitos de apios tres aorias medianas media libra de aoyama dos sopitas o caldo de pollo dos plátanos verdes grandes tres guillitos verde una libra de yaotía amarilla y una libra de yaotía blanca media libra de yuca también vamos a utilizar vinagre limón o naranja agria tres dientes de ajo una libra de chuleta ahumada una libra de longaniza dos o tres maíz entero una pizca de orégano al gusto sazón completo y sazón natural el cual encontrará la receta debajo de este vídeo en la cajita de descripción y están todos los ingredientes que voy a utilizar el sazón que ven en el envase rojo es el que estaré utilizando para sazonar el pollo si no tiene este puede utilizar ají tomate cebolla orégano una pizca de sal y cilantro primero queremos en nuestra receta es lavar el pollo para esto vamos a utilizar un limón entero vamos a exprimirle al pollo el limón vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar dos o tres minutos mientras tanto vamos haciendo otras cosas ahora vamos a achacar el ají gustoso el ajo una pizca de orégano y una pizca de sal si no tiene el ají gustoso no se preocupe la institución de este puede utilizar un poco de ají cubanela yo estoy utilizando el ají gustoso porque quiero darle un poquito de picante al sancocho luego de pasar dos o tres minutos vamos a enjuagar bien el pollo para extraerle el limón después vamos a añadir el sazón líquido natural si no tiene este puede añadirle ajo cebolla tomate ají cubanela cilantro y una pizca de sal junto con este vamos a añadirle los dientes de ajo machacado con el ají gustoso el orégano y la pizca de sal vamos a tapar y vamos a reservar para más adelante después de haber pasado 10 minutos de haber sazonado el pollo vamos a colocar un caldero con un poquito de aceite cuando éste esté suficientemente caliente vamos a colocar el pollo en éste es importante que mientras el pollo esté sazonando vayamos adelantando lo más que podamos en el sancocho ya sea pelándolo vibres o cortando las verduras junto con el pollo vamos a colocar una pizca de sazón completo y también vamos a añadir las zanahorias cortadas en rueda y el apio después vamos a mover para que no se nos pegue y también añadiremos el sazón líquido que nos quedó del pollo ahora vamos a bajar el fuego a medio y vamos a tapar esto lo vamos a dejar que cocine por un periodo de 10 a 15 minutos mientras tanto haremos otra cosa después de haber pasado 15 minutos exactamente vamos a destapar nuestro caldero para añadir la oyama esta es parte importante en los ancochos ya que le da un color y un espesor muy bonito así que la recomiendo 100% junto a la oyama vamos a añadir la yautía blanca y la yautía amarilla primero estoy añadiendo los vibres que yo pienso que dura más tiempo en cocerse también en este momento vamos a añadir el agua esta tiene que ser suficiente que cubra bien los vibres el agua que estoy añadiendo la coloque en el envase donde yo tenía mi sazón líquido por si pueden ver algunas hojas de orégano caer esto lo vamos a dejar el vil por un periodo de 5 a 10 minutos cuando el agua comience a hervir vamos a destapar y vamos a dejar que hierva dos o tres minutos más luego vamos a añadirle el maíz y vamos a mover bien para dejar espacio a los demás ingredientes junto con el maíz vamos a añadir la yuca a los guineitos y los plátanos y vamos a mover nuevamente para que esto puedan cocerse bien miren que el sancocho está cogiendo color esto es debido a la oyama que ya se está desbaratando y era exactamente lo que yo quería esto lo vamos a dejar cocinar por un periodo de 5 a 10 minutos a fuego medio alto es importante que mientras el sancocho esté cocinando vayamos moviendo de vez en cuando con movimiento suave no brusco para que no se nos desbaraten los vibres y así no se nos pegue en el fondo el sancocho está cocinando vamos a colocar una sartén con un poquito de aceite para sofrir la longaniza y la chuleta cuando el aceite esté calentando vamos a probar con una si está caliente y si lo está vamos a añadirle el resto de la demás esto lo vamos a dejar cocer hasta que esté totalmente dorado y haya sacado todo el aceite después de haber pasado 10 minutos de haber colocado los últimos vibres vamos a sacar parte de esto para machacarlo esto no va a permitir que nuestro sancocho quede más espeso y más cremoso aquí tengo parte de los vibres con un poco del líquido del sancocho y voy a machacar hasta convertirlo en un puré ya que tengo los vibres machacado y esto ahora se lo vamos a añadir nuevamente al sancocho después de añadirle la mezcla de los vibres machacado al sancocho vamos a mover bien y si pueden notar en el vídeo miren que el sancocho está un poquito más espeso y se ve más cremoso después de haber añadido la mezcla de los vibres vamos a añadir también las dos sopitas y vamos a mover bien para que ésta se devanezca junto con los demás ingredientes la sopita usted se la puede añadir cuando usted quiera esto no tiene un orden consecutivo una vez sofreída la longaniza y la chuleta le quiero mostrar la cantidad de aceite que ambas han botado por eso a mí me gusta sofreírla antes de echarlas al cocho porque yo sé que la chuleta y la longaniza tiene mucha grasa y después si no la sofrío esa grasa se acumula en el sancocho después de haberle extraído todo el aceite vamos a añadir la longaniza y la chuleta al sancocho y vamos a mover bien miren qué espesor tiene este y qué sabroso se ve en este momento usted puede probarle la sal y si es que le hace falta le puede añadir un poco también ahora vamos a añadir un poco de vinagre si usted no tiene vinagre o si no quiere echarle vinagre puede añadirle media naranja agria o un limón entero esto lo vamos a dejar cocinar por tres minutos más y ya casi está listo ya el sancocho está listo la temperatura con lo cual yo lo cociné fue una temperatura variada media baja media alta y baja es importante que mientras éste esté cocinando usted lo vaya moviendo de vez en cuando para que no se pegue en el fondo y así no se amargue el sancocho y aquí está servido el sancocho con arroz blanco y aguacate te recomiendo que haga esta receta porque está riquísima si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal hasta la próxima y si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal a mi canal a mi canal